Nos movemos, vamos a Nuevo León, porque quedó después de lo que nos declaró aquí el presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra, sobre la licencia-permiso que había solicitado el gobernador Samuel García. Generarse mucha información y le pusieron un plazo al Congreso, le puso un plazo al gobernador Samuel García para que Mauro Guerra presente el Congreso de Nuevo León. De Nueva Cuenta, buenos días. ¿Para qué es ese plazo y cuándo expira? Buenos días, Ciro. El día de ayer, como lo habíamos comentado ya, la Comisión de Gobernación, que es la que inicia o da el trámite a esta licencia, pues arrancó el proceso y lo primero que planteó fue esta falta de claridad respecto. A los escenarios de una licencia de seis meses para participar en el proceso presidencial, donde el Congreso nombraría al gobernador sustituto, o una licencia de menos de treinta días, donde se quedaría el secretario general de gobierno como encargado. Porque en el mismo escrito se habla de los dos supuestos que existen en la Constitución de las leyes de Nuevo León. Por lo tanto, ya se acordó, la Comisión le dio un plazo de veinticuatro horas para aclarar exactamente cuál es la licencia que él está solicitando. ¿Plazo que vence a qué hora? ¿Vence hoy? ¿Vence mañana? El día de hoy se aprobó el día de ayer, se notificó el día de ayer, y hoy vence este plazo que ayudará a que la Comisión pueda seguir avanzando en la discusión de este tema. En caso de que el gobernador no cumpla, no dé respuesta, ¿en qué situación quedan? Pues al final la Comisión puede avanzar porque, pues, en el mismo caso, sí dice que quiere participar en la elección presidencial. Y para participar en la elección presidencial se requieren seis meses, y por lo tanto, pues, se pudiera avanzar en ese asunto de que la licencia pueda ser seis meses. Pero, pues, se quiso tener la claridad, se quiso preguntar para poder avanzar en este asunto. ¿Y ese plazo vence hoy con el último minuto del día? No, a la hora en la que se notificó el día de ayer, la Comisión notificó ayer durante la tarde, entonces, hoy en la tarde vence ese plazo. Y repito, si no da respuesta el gobernador, ¿qué pasa, diputado? Pues la Comisión puede avanzar con este tema. ¿Qué es avanzar? No, a ver, avanzar sería que pudiera discutir el tema, que pudiera generar un dictamen donde se autoriza la licencia o donde no se autoriza, y después eso pasará al pleno del Congreso. Pero ustedes decidirían, diputado, ustedes decidirían la temporalidad, entiendo la de seis meses. Así es, porque al hablar de una campaña presidencial, pues, está hablando de seis meses. Muchas gracias, quedamos atentos, gracias, Mauro. A tus órdenes, Ciro. Bueno, eso en Nuevo León. En Nuevo León, Ciro. Y ya veremos, porque, pues, silencio, a veces es bien interesante esta parte, ¿no?, del gobernador Samuel García. Hace su solicitud, le hace mal, está claro que le hace mal, ¿no?, no responde al Congreso, ya olvídate que algún medio de comunicación le pide una entrevista, cero entrevistas por parte del gobernador, ¿no?, y no responde, no aclara, ¿no?, posible que se le quiere decir que tiene que hacerlo. Ahora ya nos dijo el diputado, y si no lo hace, vamos por el supuesto de seis meses, lo cual sería perjudicial para él, porque si bien entendí, nos explicó desde ayer, podría llegar a haber hasta elecciones nuevas, sino porque no ha cumplido la mitad del periodo de gobierno. Pero bueno, pues luego tienen, son delicados allá en Nuevo León, me refiero al gobierno de Samuel García. 7.55, volvemos.